Buenas, eres de YouTube, aquí está el nuevo vídeo de la LCL, vídeo de la LCL de la jornada número 6 en la que nos enfrentamos al señor White Y bueno, aquí ya estáis viendo tanto a su equipo como al mío, su equipo está constituido por Hitran, por Venosor, por Espiriton, por Galate, por Zapdos y por Feraligal La verdad es que el único que me sorprendió que llevase de su equipo fue Galate, los demás me los esperaba casi seguro El caso es que no sabía cómo llevaría ni a Hitran, ni a Venosor, ni a Zapdos, porque los ha llevado de maneras distintas a lo largo de toda la LCL Feraligal tampoco lo necesitaba utilizar demasiado y tampoco sabía cómo lo podría llevar Y bueno, Galate creo que solo lo llevó en un combate y tampoco sabía cómo lo iba a poder llevar Y Espiriton pues podía ser, yo lo veía como defensivo físico o defensivo especial, probablemente físico Me lo esperaba más defensivo físico que defensivo especial, pero bueno El caso es que estáis viendo a mi equipo que tiene algunos Pokémon que hace bastante que no traigo Y un Pokémon que he probado en esta jornada, parece ser que ese Pokémon Probar Pokémon nuevos a estas alturas de la LCL ya no es buena idea Ya veréis el combate El caso es que tenemos a Garbodor, que lo había traído específicamente para Venosor, ya veréis cómo es Garbodor Tenemos a Tyrantrum, tenemos que no lo traíamos desde la jornada 1 Snorlax no lo traemos desde la jornada 1 Septahill es uno de los regulares de la alineación por decirlo de alguna manera Creo que solo ha faltado en dos jornadas Marekri faltó en la jornada pasada porque lo intercambié por su Ableid Para poder utilizarlo contra Christian, Ableid Y bueno, Mew pues solo lo dejé de utilizar en la jornada 1, pero bueno En fin, vamos a ver el combate que es lo que a nosotros nos interesa Bueno Paula quiere combatir contigo, es el nombre que tiene White en la aventura, supongo Creo que lo dijo en su primer vídeo Y saca a Zengay, que es Feraligar Recordad que Feraligar se lo intercambió con Zen en la jornada 1 Y yo saco a Garbodor porque me esperaban que empezase Venosor Aquí Garbodor era para Venosor, así que tenía que haber cambiado aquí a Garbodor Pero sin embargo lo dejé en el campo porque Digo, voy a hacerle bomba ácida y después le hago el psíquico Y le hago mucho daño No me esperaba el sustituto para nada Y la verdad fue un error Que siguiese con Garbodor, yo creo Bueno, aquí tenía que seguir sí o sí Porque sabía que si le tiraba un psíquico me cargaba el sustituto Y digo, pues me quito el sustituto de delante Y si me mata, pues cabía otro Pokémon Que de hecho tenía calculado que con una cespada el Waterfall no me mataba Pero bueno Aquí vuelvo a hacer el sustituto Y yo digo, voy a ir con psíquico directamente Porque a lo mejor me cargó el sustituto No miré cuánto daño le podía quitar psíquico Y no me fijé que psíquico le quitaba un 20% de vida Con lo que no se iba a cargar el sustituto Aquí tenía que haber cambiado ya Pero como digo, no me va a matar de un golpe Y al menos me voy a quitar el sustituto Aquí me mete Waterfall, vale Y me mata Y yo me quedo como, ¿qué? Un crítico yo, venga ya, hombre Porque a ver, si le he quitado el sustituto Más el resquicio y el casco dentado que lleva a Garbodor Mirad con qué poca vida se quedaba y sin sustituto Pero claro, al tener un sustituto delante Ya me era un problema Que no me lo hubiera podido quitar delante Yo creo que juega muy mal a Garbodor Bueno, aquí saco a Laxie Pues digo, no voy a conseguir hacer nada Tengo que sacrificarlo Un error, la verdad Yo creo que podía haber sacado la Manectic Y haber hecho un volto cambio Y no sé, haber hecho otra cosa Y no haber sacrificado a Laxie Pero bueno Aquí voy a subir el golpe cuerpo Para tirar el sustituto La verdad es que gestionó muy mal a este Feraligan Desde el principio Debería haber sacado a Manectic Y haber intentado Hacer algo con Manectic O no haber sacrificado a los dos Pokémon El caso es que el crítico me jodió mucho Porque me hubiera podido quitar el sustituto Y podría haber sacado a Manectic directamente Y cargármelo El caso es que Laxie sirvió para quitarse el sustituto delante Y sacó a Hyaku Que es Manectic Y que en esta jornada llevaba la Scar Entonces la gobol yo cambio Para cargarme a Zen Y bueno Y bueno pues Finiquitarlo Rematarlo ¿Vale? Y Bueno Manectic vuelve conmigo obviamente Y ahora él sabría Que Pokémon puede sacar Dependiendo del Pokémon que saca yo Yo saco a Mew Porque me pareció la mejor opción No sé, era el único defensivo que me quedaba Y a lo mejor no fue la mejor opción Y él me saca la ley Y yo digo Bueno Vale Voy a quemarlo Y me hace sustituto Y yo No En serio Dos Pokémon con sustituto Dos Pokémon con sustituto En serio No me lo esperaba Y lo peor de todo Es ahora Él hace Danza de Espada Y yo me quedo como ¿Dos Pokémon con la misma estrategia? Eso sí que me sorprendió mucho Entonces se subieron el ataque Y bueno Lo bueno es que con Mew De un desarme Sí que le quitaba 25% de vida Y me cargaba el sustituto Que eso Tiene algo de bueno Y que Mew resistiría un Un No No, además Entonces no resistía un desarme Ahora me tiré a desarme Y me mata Mew Y yo me quedo como Mierda Pero es que si se agaba otro Pokémon Me lo iba a matar de un golpe también Bueno Sí Porque Terantrum no sería más rápido que él Y me lo mataría de dos El caso es que saco a Hayaku Y le tiro el lanzallamas Para No Porque le quitábamos Un poco de vida Y a ver si lo quemaba Lo consigo quemar Y yo me quedo como ¡Qué suerte tengo! Pero le llevaba la valla Y yo Mierda Así que he sacrificado a Mew Para quemar un Pokémon Que se iba Que se iba a curar Y yo Pues bien Pues a la mierda Manectric Y Galate se baja las defensas Eso es lo único bueno Ahora me quedo con dos Pokémon Me quedan solo Exceptile Y Tainantrum Que mal empiezan algunos combates De verdad Yo creo que podría haberlo gestionado Bastante mejor Para llegar A este A estas alturas del combate Con Con más igualdad La verdad El caso es que saco a Septa Y él Saca a Hitra Con Septa y llevaba Llevaba Golpe aéreo Como vais a ver ahora Y yo creo que Golpe aéreo era lo mejor Para hacerle a Galate Porque me lo cargaba Vamos Yo creo que me lo cargaba El caso es que Tiro el golpe aéreo Y como me cambió a Hitra Pues no le hago una mierda ¿Vale? Pero bueno Él cambió a Hitra Porque vio que era Mi Septa y el físico Y se esperaba un terremoto Eso me dijo después del combate Y saco a Zapdos Yo aquí Dije Tengo que dar el todo por el todo Hitra no me mata de un Lava Plum Me tiro un Danza Espada Tengo que dar el todo por el todo Porque si no voy a perder Me da juego Y con suerte cambió Y saco a Zapdos Entonces me tira el Onda Higna Que no me quita Mitad No me llega a quitar la mitad de la vida Pero me podía quemar Creo Creo que tiene un porcentaje de quemar Y yo le hago Oja aguda Este Zapdos es Scarf ¿Vale? Así que bueno Por eso es más rápido que me Septa Y si no No sería más rápido Me hace otra Onda Higna Y me deja a 8 PS La verdad es que tuve bastante suerte Bueno no No suerte Estaba calculado que no me quitaba la mitad de la vida Pero bueno Me podía haber hecho un match damage Un crítico Un algo Y me mataba Yo que sé El caso es que ahora saca Hitran Porque bueno Hitran creo que es su defensivo especial Me dijo Y le tiré el puño de drenaje ¿Vale? Con lo que recuperaría Recuperaría mucha vida Pero no lo maté La verdad es que me hubiera molado mucho matarlo Porque me hubiera dejado a Septa y con más vida A la hora de enfrentarse al resto de Pokémon Me tiré la humareda Que si me quemaba Me ha mandado la mierda Pero no me quema Y no me mata Bueno tenía calculado que no me mataba Eso está bien Y el puño de drenaje Para rematar a Hitran Y recuperar Lo poquito de vida que pudiera recuperar Vale Venzo a Hitran Y ya me he quitado dos Pokémon de delante Lo que está bastante bien Me he quitado a Zapdos Y me he quitado a Hitran Que son dos Pokémon bastante importantes para él Me saca a Spiriton Que según me dijo Él era su defensivo Especial Su defensivo físico 252 de vida 252 de defensa En principio Hagudan No lo debería matar Pero le metí un crítico Sabéis que tiene una alta probabilidad de crítico Bueno Yo le metí un crítico Él me ha metido un crítico a mí Yo creo que la Hax Ha estado bien para los dos Me saca Saur Y yo Me sorprendió que lo sacase tan tarde Si lo hubiera sacado antes Hubiera acabado antes conmigo Pero bueno Al menos Sceptile Se lleva tres Pokémon de delante Sabéis que no me cargo a Venosol No me cargo a Venosol Con Sceptile De un golpe aéreo Ni aunque sea crítico Pero no así Golpe aéreo Lo que más daño le iba a quitar Él hago golpe aéreo Venosol era mi problema Había llevado a Garbodor para él No sé por qué Sacrificaba a Garbodor Tan rápido Si lo había llevado Específicamente para Venosol Pero bueno Me tira el Bomba Lodo Me esperaba que fuera el físico Me hubiera gustado que fuera el físico Pero me quedaba Tirantrum Podía intentar Swepear lo que me quedaba Con Tirantrum Así que bueno Sabía que era más rápido Así que me tiré el Lanza Dragón Directamente Si hubiera sido el Venosol físico Hubiera sido mucho mejor para mí Porque se hubiera tenido que tirar Un Lanza Espada Para ser fuerte Pero bueno No lo fue Me tiré el Somnifero Y yo me quedé dormido Y yo dije No puede ser Tenía que haber llevado la Vaya Cibuela Que casi la llevo Pero al final no la lleve Si la hubiera llevado El combate hubiera sido muy distinto Pero bueno El caso es que Me quedé dormido Se metió un testarazo Si Raptor se despertaba Me lo cargaba Me tiré el Gigadrenado Me quitó más de la mitad de la vida Y ahora veréis el objeto Que lleva Raptor Raptor lleva Leftovers Porque me fueron muy útiles Porque me fueron muy útiles en Y Sheldon He estado jugando con Con un equipo con Tyrantrum Y me era más rentable Llevar A la larga Restos Que llevar La Vaya Cibuela Y entonces por eso Dije pues En la L Lo voy a llevar a Lo voy a llevar con Leftovers Total Que me hace dos fieladrenados Raptor no se despierta Y me mata Y entonces pierdo 2-0 contra White Que le quedaba todavía Su Galade Que si no os acordáis Lo había cambiado Lo había sacado Bueno lo había Si lo había cambiado Lo había cambiado por Por Heatran Creo que fue Y bueno al menos Dentro de lo que cabe Hemos llegado ya a la primera derrota Está claro que iba a llegar Tarde o temprano Y yo ya os dije Lo llevo diciendo Toda la semana Que iba a perder Contra White Que White es un muy buen Jugador de Pokémon La verdad De cierta manera Me molesta haber perdido Claro que me molesta haber perdido Y me frustra Que podía haber Combatido mucho mejor Yo creo que tengo Algunos problemas Con algunos combates Hay que reconocer Que estoy malo Y que estaba malo Cuando combatí Que a lo mejor Eso tiene algo que ver Y que cuando suelo estar malo Bueno las dos veces Que he estado malo Combatiendo No se si os dais cuenta Que fue contra Serval Empiezo los inicios De combate muy mal Bueno no se si Porque estoy malo Porque estoy muy nervioso La verdad es que estaba muy nervioso Cuando me enfrenté a White A lo mejor me tengo que tranquilizar Un poco antes de los combates Pero bueno el caso es que Hay inicios de combate Que empiezo muy Pero que muy mal Y después con los Pokémon Que me quedan Pues de una manera u otra Intento solventarlo para arriba En esta ocasión En esta ocasión no tuve tanta suerte Como contra Serval Que pude Ganar el combate Por la mínima Pero lo pude ganar Y contra White Obviamente pues no No se dio el caso De que pudiera Llegar a la remontada La verdad El equipo lo preparé Bastante rápido Eso también es verdad Porque a lo largo de la semana Estuve malo Y más que preparar el equipo Pues estuve Un poco más pendiente De mi salud Pero bueno El caso es que he perdido Las excusas no sirven para nada He perdido Yo sabía que iba a perder Estaba claro Que iba a perder White Es un gran jugador de Pokémon Pero bueno Quería hacer así Un pequeño análisis Del combate Y de las cosas que pasaban Fuera del combate Que a lo mejor tenían que ver O no tenían nada que ver Y bueno nada Yo estoy contento con el combate La verdad Estoy bastante contento Si que tuve un poco Un poco de suerte ahí Para sweeper con Sceptile Y si que me molesta Haber gastado la paza Del Sceptile físico Porque ahora va a haber gente Que se lo va a esperar físico En un combate que he perdido Porque me esperaba Dar la sorpresa Con el Sceptile físico Y poder ganar El caso es que no He jugado muy mal En el principio del combate Y no he llevado La vallazo igual A contra ir Aunque hubiera sido Clave Muy clave Porque Con la vida que le quedaba A Venusaur Quizá de un destarazo No Pero yo creo que de dos Me lo cargaba Quizá me lo cargaba De un destarazo Si no fuera Full defensivo físico No se como era Creo que se lo pregunta White Pero no me acuerdo Si no hubiera sido Full defensivo físico Yo creo que De un destarazo Me lo podía cargar No se Pero de dos Casi seguro que si No lo se No he hecho los cálculos Así que Si alguien hace los cálculos Que no me venga aquí Y diga Eh Que no tienes razón Yo creo que si Que me lo cargaba Y después pues Galet Pues a 1,5 De Tairandrum Yo creo que me lo podía Cargar fácilmente De un drago Clau O algo así No se No le quedaba Toda la vida Entonces a lo mejor No me lo cargaba Bueno No le había gastado Un sustituto Bueno no se El caso es que he perdido Eh Vamos a ver si La semana que viene Que nos enfrentamos A otra persona Muy fuerte Que es Rayon Podemos intentar Ganar Y nada Yo creo que He aprendido bastante De esta derrota Y que voy a tener Que preparar los equipos Con un poquito más De antelación Y ya está Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Ir a ver el combate De White Para ver como lo ha vivido Él Y nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje Phil Se despide por aquí Chao